Continuamos hasta ahora de la tarde, resaludamos a nuestros amigos de Aguasolmos que están con nosotros. Está con nosotros en este programa, el agua más pura de mi vida. También está con nosotros RIR Servicios, tiene todos los artículos para los maestros soldadores. RIR Servicios, ubicado ahí en Yecora, esquina Silva Chávez, el rey de la escadrita, el número uno de Chile, la mejor escadrita, tiene algodón, tiene también bote con huesillo para calor, rico. Ahí en la ortuza de la esquina, en la plaza de mi vida, tenemos un pendrive, va a dejar el pendrive directo a su domicilio con música mexicana. 600 canciones en un pendrive. Y atención a todos los pymes que tienen su móvil, van a metiendo fruta y verdura. Le grabamos un audio completamente para usted, tres horas de publicidad con música de fondo. Vamos a las canciones aquí en la del Maipo FM, luego vamos con parte también de la entrevista con las palomitas de Melitilla.